El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Contec ha entregado a mi red IPS la red pública de Barranquilla, la certificación de calidad ISO 9001. Con esto lo que estamos es validando a un muy alto nivel que las cosas se están haciendo bien y que se está mejorando, se está garantizando accesibilidad, se está respetando el derecho de las personas y estamos promoviendo una atención segura y oportuna. Las certificaciones son instancias superiores de calidad y es un paso más allá de lo normal y es destacar los esfuerzos en materia de talento humano en salud, de insumos con calidad, de manejos administrativos y financieros que se ajustan a la normatividad legal en Colombia y lo más importante es certificar que la atención primaria en salud, que el modelo de salud de Barranquilla sigue siendo un modelo exitoso y por eso la razón de que las entidades territoriales del país vienen a conocerlo y tratan de replicarlo.